¿Qué tal gente? Aquí Santiago. ¿Qué harías si un día conoces a una chica? Pasa el tiempo y te enamoras de ella. Empieza en una relación y todo va bien, pero de un día para otro se va y te termina. Vas a buscarla hasta el otro lado del mundo y te das con la sorpresa de que ya tiene novio. Algunos tendrán una historia similar, así que agarra tu pañuelo y mira este anime conmigo, pues de esto trata el anime de Kimi no Hirumachi. Todo empieza con nuestro prota, Haruto, que se muda a Tokio a la casa de su hermana a buscar a su amada. De eso hablaremos después. Llega al depa y de la nada entra alguien que pensaba que era un ladrón, pero en realidad era Azuka, la vecina de su hermana, quien justo llega para aclarar todo. También nos presentan a Kazama, el amigo de Azuka. Como iban a la misma escuela salen a socializar un rato y aprovechan en comprar algo para cenar ya que nuestro prota era chifcito. Se va a la escuela y presentan a nuestro prota, pero como era un poco tímido, Kazama lo ayuda para que sea más popular, diciendo que preparaba comida deliciosa, pero no funcionó tanto ya que nuestro prota estaba muy deprimido, porque la chica a la que estaba buscando no le respondía los mensajes. Kazama lo ve e intenta limarlo un poco, diciéndole que se une a un club, pero Haruto no quiso y se va solo a su casa. Al llegar, se encuentra con Azuka, así que le invita a comer. Ella se da cuenta de que Haruto estaba siendo muy antisocial, así que lo anima a ser más amigables con los amigos de la escuela. Y Haruto, al ver que se estaba preocupando por él, lo toma en cuenta y sonríe, haciendo que Azuka se avergüence un poco. Todo va bien, hasta que un día en la salida se encuentra con una chica, Rin, la hermana menor de su amada. Ella se sorprende al verlo, pero piensa que es un acosador por haber ido hasta Tokio para ver a su hermana. Así que nuestro prota le responde que simplemente quería saber la razón por la cual terminó con él. Rin le confirma que su hermana ya tenía novio, y nuestro prota se queda un poco deprimido, pero continúa manteniendo su postura, y la acompaña hasta su casa. Nos vamos al pasado, y nos presentan a Eva, quien se fue a vivir a la casa de nuestro prota en un pueblito de Hiroshima. Su madre los presenta, y le dice que es la hija de un gran amigo de su padre, así que lo deja a cargo de ella. Se van a comprar algo y siempre se movilizaban en la bici de nuestro prota, así que Eva se emocionaba siempre por el paisaje. Pero al llegar, se encuentra con Nanami, y Haruto se pone un poco nervioso. Eva va a saludarla y se presenta, diciendo que era la que vivía con Haruto. Nanami se sorprende, y Haruto llega a aclarar las cosas. Es ahí cuando Nanami se da cuenta que iban a ir a la misma escuela. Se van de camino a su casa, y Eva se da cuenta de lo que estaba pasando. Al parecer, a Haruto le gustaba Nanami. Entran un poco en confianza, y Haruto le pregunta la razón por la que vino. Así que para darle una respuesta, le dice que ya había venido hace tiempo, y que le había gustado mucho el pueblo. Al llegar a su casa, Eva se cae en un estanque por estar jugando con un pez, y se baña. Al cabo de unos minutos, quería ir al supermercado a comprar algo, y le dice a Haruto si la podría llevar. Pero como el camino era tan largo, Haruto le pregunta qué es lo que quería comprar. Así que Eva se pone un poco avergonzada, y le dice que tenía que comprar ropa interior. En el camino, Haruto estaba un poco avergonzado por lo que había escuchado, y se encuentra con Takashi, su amigo de la infancia. Y como pensaba que Eva no tenía nada abajo, le dijo que se adelantara para que no viera nada. Terminan de comprar, y se van lo más rápido que puedan para que Takashi no se diera cuenta de nada. Y en el camino, Eva se baja, porque le parecía muy rara la actitud de Haruto. Así que pasó un viento fuerte, y hizo que se le viera todo a Eva. Es ahí, cuando Haruto se da cuenta de que estaba equivocado, y le cuenta a Eva que había pensado que no tenía nada, y por esto se habían ido rápido. Así que ambos se empiezan a reír. Al día siguiente, van a la ceremonia de bienvenida a la escuela, y para evitar rumores entre ellos, Haruto deja la bicicleta en el supermercado, y se van corriendo. Al llegar, le dice que en la escuela casi todos se conocen, ya que era un pueblo pequeño. Ahí es cuando se presenta a Akari, la amiga de nuestro prota. Termina la ceremonia, y Haruto se va corriendo al supermercado para encontrarse con Eva, pero se da con la sorpresa de que no estaba. Así que vean a Nami, hablan un poco, y comienzan a tener un poco más de confianza. Y de la nada se escucha el grito de Eva. Asustados, van a socorrerla, y al parecer estaba llena de insectos. Haruto se los quita, y como se dio cuenta que arruinó el momento de Haruto con Nanami, la invita a un baño termal. Al llegar, comienzan a hablar cosas de chicas, y Haruto estaba un poco avergonzado porque escuchaba todo. Terminan, y Nanami se encuentra con Haruto jugando con el ventilador, y se ríe. Así que ella también lo hace. Toman un jugo, y después de unos minutos, se da cuenta de que Eva estaba desmayada, porque no había tolerado el calor del lugar. Cada uno se va a su casa, y en el camino Haruto se da cuenta de todo lo que había hecho Eva por él, para que tenga un momento con Nanami, dándose cuenta que al parecer, le importaban las otras personas más que ella misma. Al día siguiente, Haruto estaba preparando el almuerzo, y se van rápido a la escuela porque iban a llegar tarde. Eva pensó que él estaba malhumorado, así que estaba un poco enojado con él. Lo que no sabían, era que Haruto estaba enfermo, ya que se desmayó en plena clase. Despierta en su casa, y Nanami va a visitarlo, así que se pone feliz al verla. Es ahí, cuando Eva se da cuenta de que Haruto se había preocupado por ella estando enfermo, y se pone celosa por Nanami. Al cabo de unos minutos, le entra una llamada a Nanami, así que Eva comienza a quejarse, porque no quería que Haruto se preocupara más por ella, que por su salud. Así que aprovecha el momento, y le roba un beso. Al cabo de unos minutos, entra Nanami, y como no sobró, estaba en la cama, pensó que estaba dormido. Así que se va a su casa, y justo en ese momento, Haruto empieza a discutir con ella, por el beso que le había robado, ya que no tenía en cuenta sus sentimientos. Se pelean tan fuerte que Eva lo empuja, y deciden que ya no la llevaría nunca más a la escuela. Al día siguiente, seguía mal, así que el padre de Haruto lleva a Eva a la escuela, pero en la noche, Takashi lo llama, y se da con la sorpresa de que al parecer nadie la había recogido, así que se va rápidamente a buscarla. La encuentra en medio del camino, y Eva al verlo se quiebra en llanto, diciéndole que sin él, no sabía qué hacer. Ahí, es cuando se da cuenta que pretendía ser valiente, pero en realidad era una bebé llorona, ya que tenía miedo a estar sola, y es por eso que fue a Tokio a buscarla. Volvemos al presente, y al parecer Eva no estaba en su casa, así que Rin le dice que le avisará por mensaje cuando esté. Va a la escuela, y Asuka se preocupa por su vida escolar, diciendo que tenía que hacer más amigos, y llega Nagoshi, una amiga de Asuka, que le invita a un festival escolar. Asuka le responde que no podía, ya que tendría un partido de fútbol, pero no es soprota, al escuchar el nombre de la escuela, pedir con ella agresivamente, ya que al parecer ahí estudiaba Eva. Nagoshi acepta un poco asustada, y Kazama se da cuenta que de lejos, todo el trama era por una chica. A las finales se encuentra con Kazama mientras estaba arreglando su moto, y le dice que él también tenía entradas, pero bueno, así que le desea buena suerte. Llega el día, y se reúne con Nagoshi, y van a la feria escolar, así que empieza a buscar a Eva por todos lados, mientras que hablaba con Rin, para orientarse de donde estaba. Se dirigen a la casa embrujada, y Nagoshi se asusta tanto que se resbala, y pasa esto. Se había asustado por un fantasma, y ese fantasma era Eva. Se retiran y se encuentran con Kazama, que estaba hablando con una chica, y de la nada, le llega un mensaje de Rin, diciendo que Eva estaba en la casa embrujada. Al enterarse de esto, Haruto va corriendo a buscarla, pero como había muchas personas no la encuentra. Se dirige al salón, y se estaba dando por vencido, hasta que la ve. Le dice que se había preocupado mucho, ya que no la había visto hace tiempo. Es ahí, cuando Eva le dice que pensó que dejándose de él, se olvidaría de ella con el tiempo, pero se dio cuenta, que se lo tenía que decir en la cara, y no por mensaje de texto. Es por eso que le dice que la dejara en paz, porque ya estaba saliendo con otro. Obviamente, esto destrozó a nuestro prota, y Kazama lo ve. Se da cuenta de lo que había pasado, así que lo saca a pasear con su moto, para distraerlo. Al cabo de unos minutos, se bajan a conversar un rato, y Haruto le cuenta todo sobre su amada. Kazama intenta tranquilizarlo, y le dice que lo apoyará en todo. De alguna forma, esto hizo sentir mejor a nuestro prota, ya que recordó a sus amigos de la infancia. Kazama le comenta que quiere ser un corredor profesional de motos, y le da ánimos a hacer un restaurante para hacerle publicidad por todas partes del mundo. Esto motiva mucho a nuestro prota, y se pone feliz al escucharlo. Estaban a punto de irse, y de la nada, Kazama se desvanece y se cae encima de la moto. Lo llevan al hospital, y a las horas se despierta de lo más normal. Obviamente, Haruto le reclama por lo serio que era la situación, y se entera que tenía una enfermedad. Kazama le dice que no era nada serio, así que lo deja un poco tranquilo. Al cabo de unos minutos, llega Azuka corriendo para ver cómo estaba, y se enoja al ver que Kazama estaba tan despreocupado. Como vieron que nuestro prota estaba un poco abatido, Kazama le cuenta la razón por la que estaba así, por su ex novia, ya que lo había dejado por otro. Azuka entiende la situación, pero se enoja con Haruto por lo poco hombre que era, ya que lo estaban tratando como un juguete. Haruto no sabía qué hacer, así que Kazama lo motiva, y dice que lo va a apoyar en todo. Mientras tanto, alguien subía las escaleras rápidamente, y cuando abre la puerta, era Eva. Haruto la ve, y se queda pasmado por lo que estaba pasando, y se entera que Kazama era la actual pareja de Eva. Azuka se asombra por lo hermosa que es, y aprovecha en presentarse. Eva también se presenta, y ahí se da cuenta, de que Kazama no sabía nada de lo que estaba pasando. Así que para evitar el momento incómodo y doloroso, se va, y Azuka lo acompaña. En el camino, Azuka comienza a hablarle lo hermosa que era Eva, y aprovecha en preguntarle si es que seguirá insistiéndole a su exnovia. Haruto, al darse cuenta de la situación que estaba, se había dado por vencido, así que le dice que no va a intentar nada, haciendo Azuka un poco feliz, ya que al parecer sentía algo por él. Ya en la noche, le llega un mensaje de Eva, en donde explica que Kazama era un chico que se declaró hace tiempo, y que quería intentar salir con él, mandando a volar a nuestro prota. Regresamos al pasado, y en la escuela, Eva y Haruto empezaron a discutir, porque se habían olvidado su almuerzo. Nanami los ve, y pensó que era una discusión de pareja, así que para evitar la incomodidad, se retira. Haruto se da cuenta, y quiso saber qué pensaba Takashi, y al parecer también los veía como una pareja, así que decía aclarar las cosas con Nanami. Se encuentra con él en el salón, y aprovecha el momento para aclararle el tema, pero las finales terminó confundiéndola más, tanto, que pensó que a él le gustaba Eva. Se van a trabajar en la tarde, y Haruto empieza a hablar con Takashi, el malentendido de Eva, pero como no podía cambiar el pasado, se da por vencido. Eva estaba practicando con la bicicleta, pero se caía constantemente. Haruto le ayuda, y le pregunta por qué se esmeraba tanto, así que le responde que simplemente quería su reconocimiento. Haruto se confunde, ya que no entendía lo que estaba diciendo, hasta que Eva se le declara, y le dice que hacía todo eso, porque se sentía atraída por él. Además, dedicará todo lo posible para enamorarlo. Van a casa, y todos se empiezan a recordar su infancia, hasta que ven una foto en la que aparece Eva. Haruto no recordaba lo que había pasado, así que va a leer su diario de cuando era niño, y al leerlo, recuerda cómo conoció a Eva. Fue en un festival, como se había perdido, estaba llorando, así que le invitó su manzana para que se calmara. Pasó con ella toda la noche, y se fueron juntos a ver los fuegos artificiales. Ya después, se juntaron con los chicos, y para finalizar la noche, se tomaron una foto de recuerdo. Eva la encuentra mirando las fotos, y se pone feliz a recordar. Es ahí, cuando le confiesa a Haruto que había venido desde Tokio para verlo. Ya en el presente, Haruto se va a buscarla, y comienzan a hablar del pasado, ya que pensó que había un motivo que no le había dicho, y hablan sobre Kazama. Kazama siempre intentó socializar con ella, invitándola a comer o a juntarse con su grupo. Pero ella, era muy tímida para aceptar, hasta que un día, le dice que quiere pasar más tiempo con ella, y como todo el salón escuchó, comenzaron a molestarlo. Pero Eva, al ver su reacción, no le quedó nada más que sonreír. Un día, Eva se va a comer sola, y ve en su almuerzo, un mensaje de odio de su hermana. Al parecer, tenía problemas familiares, y siempre la trataban mal. Comienza a llorar, y antes de comer su comida, entra Kazama, quien había escuchado que estaba llorando, y la tranquiliza. Eva lo abraza, y Kazama promete ayudarla en todo momento. Le contó esta historia a Haruto, además, de que hace días se enteró que tenía una enfermedad, una enfermedad tan grave, que solo le quedaban unos meses de vida. Es por eso, que decidió apoyarlo, como él, la apoyó en ese momento. Es por eso, que le dice a Haruto que se olvidara de ella, y se va corriendo. En camino a casa, se encuentra con Azuka, y le dice la citación para pedirle un consejo, pero en realidad, no sabía qué decirle con exactitud. Pero le dice que si continúa así, él será el más afectado, motivándolo a tomar una decisión. Al día siguiente, Haruto le dice toda la verdad a Kazama, y él se sorprende escuchar que le había quitado la novia a su reciente amigo. Le pregunta a Eva si es que era verdad lo que había dicho, y Eva lo confirma. Es por eso, que Haruto le declara la guerra, diciendo que le va a quitar a Eva de sus manos. Azuka se entera de esto, y llorando comienza a desquitarse con Haruto, porque no pudo dejar ser feliz a Kazama, en el poco tiempo que le queda de vida. Pero él pensaba que solo tenía su opción, ya que si no lo hacía, iba a terminar rodeándolo con el tiempo, y no quería hacerlo. Ya el ambiente estaba un poco incómodo, pero igual Haruto decía apoyar a Kazama llevándole comida. También le lleva un poco a Eva, pero ella estaba tan incómoda que no quería comer nada. Pasan las horas, y Haruto y Azuka se retiran. También se tenía que ir Eva, pero antes, Kazama le da un poco a la comida de Haruto, y al probarla, la hace recordar el pasado. En el camino, Eva se encuentra con Haruto, y él le reclama por la cara que tenía, ya que anteriormente siempre estaba feliz, y esa cara fue la que lo enamoró. Así que la motiva a sonreír más, para poner feliz a Kazama. Después de unos días, Haruto va al hospital para ver a Kazama, y de la nada aparece Kiyomi. Al parecer había una cirugía que podría salvarlo, pero era muy riesgosa, tanto que podría morir en el intento. Comenzaron a discutir sobre eso, y Eva se para, diciendo que era decisión de Kazama si quería hacerla o no. Kiyomi, al escuchar esto, va y la golpea, porque al parecer, nadie quería hacer nada por Kazama, y simplemente estaban cavando su propia tumba. Se retira, y Haruto la acompaña. Ahí se da cuenta de que Kiyomi amaba a Kazama, pero nunca le hacía caso, ya que siempre seguía a Eva. Haruto decide contarle todo sobre Eva, y ambos se empatizaron, ya que eran muy parecidos, pero le aclara que ellos no podían meterse en una decisión que no les correspondía. Regresa al hospital, y justo antes de abrir la puerta, se da cuenta de que Eva sí la pasaba bien con él, así que se deprime un poco, ya que por fin la vio sonreír después de tiempo. Al cabo de unos días, Kazama se recupera y va a la escuela, así que para festejar va a tomarse algo con Haruto. Van a la azotea, y comienzan a hablar. Le preguntan por qué estaba triste, y la razón era porque se había dado cuenta de la realidad. Al parecer, Eva sí la pasaba bien con él, y le gustaba verla feliz. Pero Kazama le responde que era feliz cuando hablaba sobre Haruto, es por eso que comenzó a pensar que Eva solo estaba con él, porque estaba enfermo. Así que decidía hacerse la cirugía, y le pareció correcto contarle a nuestro prota primero. Ya después, cuando viviera por muchos años, se daría cuenta si Eva lo ama en serio o no. Pasan dos meses, y lamentablemente Kazama fallece por la cirugía, así que todos se reúnen a velarlo. Haruto se dirige a despedirse de su amigo, y se quiebra al ver el casco, ya que al parecer, Kazama siempre se acordó de él, ya que reservó un espacio en su casco para su restaurante. Después de esto, Haruto estaba deprimido en su cuarto, y recibe una llamada de Eva. Quería verlo en un parque para darle algo, así que se encuentra. Al llegar, Eva le da el casco de Kazama. Al parecer, él quería que se quedara con esto. Intenta consolarla, ya que pensó que era su culpa, porque si hubiera insistido que no se haga la cirugía, todavía seguiría vivo. Así que Haruto le responde que no, que ya no tenía la culpa de nada, y que simplemente, Kazama quiso hacerse la cirugía para pasar más tiempo con ella. Se pone un poco nostálgico el ambiente, y Eva se despide de él, diciéndole que ya no volverá a verlo. Al año siguiente, Haruto se encontraba feliz, y que crean, estaba en una relación con Azuka. Preparan algo para comer, y Azuka ve un folleto de un paisaje, y se lo muestra a Haruto. Así que decide conseguir un trabajo para llevarla, y pasar momentos en pareja. Consigue trabajo en una tienda, y de la nada, se encuentra con Rin. Se asombra al verlo después de tiempo, y comienza a molestarlo con Eva, diciéndole si es que ya la había olvidado. Obviamente, nuestro prota le responde que ya tenía novia, y como tenía que trabajar, le dice que se retire. Termina su trabajo, y al parecer, Rin lo estaba esperando, pero se da cuenta de que Azuka estaba con él, y se retira al verlo juntos. Al día siguiente, Haruto prepara un almuerzo para comerlo con Azuka, y va a buscarla. Se da con la sorpresa de que estaba la puerta abierta, y entra en lo más normal, y de la nada, aparece Azuka completamente desnuda. Ella se avergüenza, y justo cuando intentó pegarle, se resbala, y queda encima de Haruto. Justo cuando iba a pasar algo interesante, recibe una llamada. Lo estaban invitando a una cita grupal, y como tenía novia, los rechaza. Pero Azuka, para que no se meta en problemas, le da permiso a que vaya, confiando que no pasaría nada. Llega la noche, y Haruto se encuentra con sus compañeros para la cita grupal, hasta que a lo lejos, ve a Eva. Se queda pasmado por lo hermosa que era, y entran al bar. Ya ahí, Eva les comenta a todos que se conocían de hace tiempo, porque era un amigo de su exnovio. Así que todos se sorprenden por la coincidencia. Iban a hacer un after, pero Haruto no quería preocupar más a su novia, así que decide retirarse. Eva lo acompaña, y en el camino se encuentran con una pileta, así que Eva se mete para refrescarse un poco. Comienzan a recordar los antiguos tiempos en Hiroshima, así que Haruto se pone un poco nostálgico. Pasa el tiempo, y cada uno se tenía que ir, así que intercambian números para seguir en contacto. Al llegar a su casa, Haruto le cuenta cómo le fue en la cita, pero nunca mencionó a Eva para que Asuka no se ponga celosa. Al día siguiente, va a trabajar, y Asuka lo estaba esperando como es normal, pero entra Rin. Haruto la presenta como la hermana de Eva, y para su mala suerte, Rin menciona a su hermana en la cita de ayer. Asuka se sorprende al escuchar esto, y se va un poco enojada. Haruto la sigue, e intenta calmarla diciendo que no pasó nada, así que Asuka se disculpa por sus celos, ya que a las finales, no era su culpa, porque ella lo motivó a ir a la cita. Rin seguía acosando a Haruto, así que al día siguiente va a buscarlo. Como ya era tarde, nuestro prota la acompaña, y ella lo psicosea. Le pregunta si es que es realidad a Dama Asuka, y nuestro prota le dice que ella es muy alegre y divertida, pero no termina respondiendo exactamente la pregunta. Así que Rin lo invita a salir para poder confirmar su historia, y Haruto termina aceptando. Al día siguiente, le avisa a Asuka que le había prometido salir a Rin, a un parque de diversiones, así que lo deja ir, con la única condición que tendría que comprar un amuleto de gatito, que solo vendía en ese parque. Supuestamente se iba a reunir con Rin, pero al llegar, se encuentra con Eva. Al parecer, Rin había organizado todo para que ellos se encontraran, así que cuando ambos se dan cuenta, sugirieron mejor retirarse. Pero Haruto, al parecer todavía sentía algo hacia Eva, así que como tenía dos boletos, le dice para ir, ya que a las finales, tendría que comprar el gatito para el celular de Asuka. Pero Rin estaba viendo todo esto, así que después de un rato, va a visitar a Haruto para ver qué tal le fue en la cita. Comienza a molestarlo como lo hacía frecuentemente, pero Haruto la bota porque lo estaba distrayendo, y antes de irse, le dice que le parecía despreciable que le entregue un regalo a su novia, cuando fue a salir con Eva, su ex novia. Le entrega el regalo a Asuka, y ya se alegra al ver que se acordó de ella, así que comienza a hablar del viaje que habían quedado. Pero como Haruto estaba un poco cansado, se desploma entre sus piernas. Asuka pensó que iban a ser el delicioso, pero a las finales se dio cuenta de que se había quedado dormido. Al día siguiente, continúa con la conversación del viaje, pero Asuka parecía un poco fría, y le pregunta a Haruto si es que en serio quería salir con ella. Obviamente, Nosopruta le dice que sí, ya que esa fue la razón por la que consiguió trabajo, y para pasar más tiempo juntos. Asuka acepta, pero Haruto se dio cuenta de que estaba siendo un poco fría, así que cuando estaba trabajando, comienza a pensar que Rin de repente le dijo algo sobre la cita de Eva, y de la nada aparece. Como estaba pasando por ahí, decidió ir a saludar, y también le agradece por la salida de ayer. Además, le dice que iría al pueblo a visitar a sus padres, el 9 de agosto, así que le pregunta si es que estará ahí por esas fechas. Haruto se queda un rato dudando por sus recuerdos, pero le responde que no, porque iría de viaje con su novia. Eva se pone un poco triste al escuchar esto, así que se despide de Haruto para no incomodarlo más. Nosopruta llega a casa, y se da con la sorpresa de que Asuka no iba a poder ir de viaje, porque su madre estaba mal, y tendría que ir a cuidarla. Esa era la razón por la que estaba un poco fría, ya que no quería decepcionarlo. Haruto le dice que no se preocupara, ya que la familia siempre es primero. Ambos estaban felices, y jugando, se caen. Se dejaron llevar, y justo llega su hermana para malograrles el momento. A las finales, Haruto se queda pensando en lo feliz que hará Asuka con el viaje, pero se encuentra con un regalo que nunca le pudo dar a Eva. Un regalo que lo había comprado hace muchos años, cuando aún eran novios. Al cabo de unos días, Asuka se va a cuidar a su madre, así que se despide Haruto, diciéndole que no le gustaba estar sin él, y que cuando regrese, continuarían con lo que dejaron pendiente. Llega el cumpleaños de Eva, y Haruto se recuerda del regalo que tenía, así que se reúnen para entregárselo, diciéndole que lo tuvo hace dos años, y Eva lo recibe muy feliz. Y como Haruto tenía que ir a trabajar, se va corriendo, pensando que el ciclo emocional de Eva ya se había cerrado. Sus amigos de la infancia lo llaman, y lo invita en el 9 para ir a su pueblo natal, y visitar a su familia. Comenzó a sentirse un poco raro, porque coincidía las fechas con Eva, pero lo recogen, y estaban todos, hasta su ex platónico. Se van a las aguas termales y la pasan súper bien, pero Haruto empieza a recordar los viejos momentos con Eva. Como los recuerdos los estaban matando, decide ir a una laguna, justo en donde se le había declarado Eva, y al llegar, se ve con la sorpresa de que ella también estaba ahí, usando el collar que le había regalado. Ambos se asombran al verse, ya que supuestamente Haruto iba a irse de viaje con su novia, así que le comenta que no se pudo dar. Ambos estaban recordando los viejos tiempos, pero los dos estaban decididos a avanzar en su relación de amigos. Al cabo de unos minutos, ambos se dirigen a la escuela anterior con su bicicleta, y nos muestran todos los momentos juntos que pasaron ahí, hasta un recuerdo donde Haruto le dice que la amaba. Haruto estaba un poco nostálgico, así que llega Rin para perturbarlo más, diciendo que era obvio que recordó todos sus viejos tiempos con ella. Todas las promos se reúnen a comer algo, y Eva presenta a su hermana. Obviamente, como era muy linda, todos la halagan, y Takashi, sin perder el tiempo, intenta cortejarla, pero no resultó. Eva estaba ayudando a Haruto preparar algunas cosas para la comida, pero ambos coinciden y se tocan la mano. Así que Eva, un poco nerviosa, bota un poco de comida que estaban preparando, y se van a comprar a la tienda, pero ambos estaban recordando sus viejos tiempos. Haruto se da cuenta de que estaba un poco mal lo que estaba haciendo, al salir con su exnovia. Así que le pregunta a Eva qué es lo que puede hacer, pero Eva responde que no planeaba estar con alguien que no sea mejor que Kazama. Así que ambos se ponen nostálgicos. Llegan a casa, y todos les preguntaron a dónde se habían ido, pensando que se habían escapado. Pero Haruto les aclara que habían ido a comprar, y justo cuando se va a preparar la comida, Eva lo llama, diciendo que tenía algo que decirle, algo que se lo había guardado hace mucho tiempo. Pero lo piensa mejor, y decide no decirle nada. Al día siguiente, todos se van a la playa, pero casualmente Haruto ni Eva habían ido. Así que se quedan solos en la casa. Comienzan a hablar, y Eva le dice que les parecía más divertido estar en el pueblo, que irse a la playa. Así que lo invita a ir al festival juntos. Mientras tanto, los chicos estaban atorados en el tráfico, así que no sabían si iban a poder llegar al festival. Llega la hora, y Haruto se encuentra con Eva. Van a pasear, y deciden jugar un juego del festival. Haruto le iba a enseñar cómo se hace, pero la final le resultó siendo peor que ella. Así que como premio de consuelo, le regala una manzana dulce. Pero recordando los viejos tiempos, le regala la manzana a Eva, porque sabía que a ella le encantaba. Van a ver los fuegos artificiales, y Haruto sigue teniendo viajes en el pasado, recordando todos los momentos que había pasado con Eva. Pero también recuerda los momentos felices que había pasado con Azuka. Así que comienza a pensar si es que era correcto estar ahí con Eva. Voltea y la ve llorando, así que intenta calmarla, diciendo que nada fue por su culpa, que todo lo que ella había hecho ya había quedado en el pasado, porque Haruto quería seguir siendo su amigo. Pensó que de eso quería hablar el día de ayer con él, pero al parecer no era eso. Y Eva le confiesa que aún lo sigue amando, que había intentado olvidarlo, pero nunca pudo. Así que como no quería estorbarlo más en su felicidad, decide tirar su cullar al lago para por fin dejarlo en paz. Haruto, al ver esto, va corriendo y se tira al lago a recogerlo. Le dice que no importa lo que pase, que él quería que se quede con el cullar, que no se alejara de él como siempre lo hacía, ya que todavía quería que ella siga en su vida. Pasa un momento romántico, y al cabo de unos minutos lo llama Azuka. Azuka estaba muy feliz al escuchar su voz, y le pregunta qué es lo que estaba haciendo, pero Haruto le miente, diciendo que estaba en su casa, y que estaba muy ocupado. Así que para no molestarlo, quedan en llamarse luego, pero lo que no sabía, era que Azuka estaba en su casa. Azuka le dijo que había venido a estar con él, pero se da cuenta de que estaba con Eva. Eva intentó hablarle, pero Haruto le dijo que no dijera nada, así que Azuka se retira, y Haruto se quedó tan frío que no supo qué hacer, y la dejó ir. Haruto se queda pensando en lo que había pasado, y entra Rin. Al parecer, Haruto le confiesa que estaba muy confundido, pero al saber que Eva aún lo amaba, regresaban todos sus sentimientos que tenía con ella, pero estaba un poco triste por Azuka, y es por eso que no sabía qué hacer. Habla con Rin sobre esto, pero a las finales, le dijo que actuara como un hombre, y que en estas situaciones, siempre uno va a salir lo estimado. Al día siguiente, va a hablar con Azuka, pero literalmente no sabía qué decirle. Azuka le dice que dijera algo, alguna excusa para poder perdonarlo, ya que ella estaba muy aferrada con él, pero se pone a llorar, porque Haruto no decía nada. No le da ninguna excusa, y le dice que había encontrado a otra persona que le gustaba más, terminando con ella. Obviamente, Azuka lo golpea por lo cruel que es, y se retira, poniéndose a llorar en la puerta. Haruto va a ver a Eva, y ella ya se había enterado de todo por una llamada de Akari, sobre lo cruel que había sido con Azuka. Eva sabía que no lo hizo con intención de lastimarla, así que deciden empezar una relación de nuevo, sin importar lo que los demás digan, siempre y cuando ambos estén juntos. La hermana de Haruto lo encara, diciendo que tendría que hablar con Azuka del tema, pero él la desvía diciendo que tenía que trabajar. Al terminar, empieza a llover, y Azuka estaba destrozada en su casa. Haruto decide salir a pasear con Eva, y cuando se encuentran, le comenta que planeaba mudarse a un lugar cercano, porque ya no quería vivir con su hermana, así que Eva decide acompañarlo. Van a caminar, y Eva estaba un poco avergonzada, así que Haruto la hace recordar en lo que habían quedado, que no importaba lo que los demás dirían de ellos. Al cabo de unos minutos, Eva se retira, y en el camino a casa, Haruto se encuentra con Azuka, así que va a hablar con ella. Le comenta que planeaba mudarse, así que ella se pone un poco triste al saber eso, y le dice si es que planeaba olvidarla como si nada hubiera pasado, y Haruto le responde que no, que siempre confió en ella, en su felicidad y su carisma, así que nunca la olvidaría. Azuka le confiesa que nunca había amado tanto a alguien como a él, y que si hubiera sabido que esto pasaría, nunca hubiera permitido enamorarse de él. Pero a las finales, ya sabía que no podía hacer nada, porque Haruto ya había tomado una decisión, así que se pone muy triste. Ambos se marchan, y es por eso que Haruto se queda con Eva, hasta el final de los tiempos. Bueno chicos, así termina el año, algunos se van a sentir muy identificados, así que nada, nos vemos en una semana, más o menos. Chau chau.